Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí en el horizonte y vais a ver algo increíble Diréis, pero Pitito, ¿qué es esto? Pues, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, que hay altura Pues esto lo he encontrado viniendo de, erróneamente por lo que se ve, hacia mi casa, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hay dentro, básicamente, o sea, no vamos a rayarnos más la cabeza No he podido ver nada Ay, perdonad, es un poco tarde y tengo un poco de sueño, pero qué muros son estos Vale, vamos a prepararnos porque no sé Hola, Pitito, ¿tú eres? Ah, no, hola, oh, hola, ¿tú eres Pitito? No, sí, soy yo Me conocen en todos los poblados, madre mía, qué puta lengua tengo Vale, en todos los poblados me conocen Vamos a ver, vamos a ver, porque... Bueno, como se ha acumulado tampoco pasa nada Más cofres Madre mía, qué cofres ¡Guau! Se ve que no pasan hambre en este pueblo Vale, eh, 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 aquí hay cofres gordos ¡Ujo! ¡Ujo! Esto ya me gusta un poco más Mira, cuarto, que lo vamos a dejar Esto se acumula, o sea, que lo cogemos Verrugas nos interesa Madre mía A ver, a ver, a ver, hay que organizarse ¿Cuánto cuero tengo? Porque es que esto no puede ser Tenemos cuero aquí Tenemos ocho Y son ocho, ¿no? Para una mochila Sí Porque es que necesitamos otra mochila Sí o sí Así Otra mochila Vale, perfecto Es que si no, chavales, no tenemos sitio para nada Luego hay que hacer una recolección de materiales Aquí Vale, lo que me estoy dando cuenta De que de comida ando escaso Entonces, la solución es la siguiente Vale, el tema es Tenemos madera Madera, carbón Creo que me había traído un poquito Por si acaso Madre mía, lo tengo todo, papi Vale Ahí he visto dos filetes Que tenemos también Perfecto Estos dos Vale ¿Pero tienes pan? Sí, sí, tengo algún pan Tengo Vale, aquí no habrá nada más, ¿no? No Y no Vale, aquí Lo hemos cogido todo Tenemos un fajo de cosas Vamos a coger hasta el cuarto incluso Este material que no sé qué es Los hilos Tal, vale Bien Bien Vamos a cocinar Vamos a dejarlo cocinando Malo va a ser que luego me lo encuentre Espera Vale Ahora lo encuentro seguro Vale Podría poner un bloque en cada casa Sí, pero Si es que tampoco Tampoco se ve nada interesante Lo que viene siendo por cada casa O sea, lo que se ve es aquí Aquí sí que se ve de juego Fíjate Otra Iron Más cuarto Una espada Que da miedo Esto lo voy a dejar ahí dentro Pólvora La pólvora sí que la cogemos Esto también Los panes sin duda Los vamos a coger Comida Otras gafas Las voy a coger Por decir Las he copido No sé qué Madre mía Enderpearl Nos podría salir Nos podría salir ya un poquito De yo qué sé Un libro Estaría que te cagas Un libro Vale Etiquetas Esto ya lo Esto sí que lo cojo El pan El pan El pan Que parece que no un pan Pero hostia Vale Vale Aquí hay otro pan Pues otro pan Perfecto Otro pan Pues otro pan Se ve que aquí Son panaderos Y Iron Que también está muy bien Otro Iron Por aquí detrás Otro Iron Ode Qué pedazo de pueblo Colega Pero es que estáis viendo eso Es que ahí hay algo más también Otro que lo he mirado Vamos a ver Este no Una piedra Madre mía Panaderos Y piedreros Vale Aquí Vamos a entrar Va Carne Esto sí Comida Dos manzanitas Que nos las reservaremos Para hacer de oro También os lo digo No nos las vamos a comer Madre mía Si es que me va a dar falta Tres mochilas Sí Ya tenemos esta casi llena Claro Por esto os digo Que el libro Nos vendría Si tuvieran aquí Para Unos libros o algo Sería increíble Vamos A ver Aquí Que no lo hemos mirado Otra piedra Se ve que por aquí Solo hay piedras y pan Pero No obstante De todos modos Vamos a mirar Casita por casita Piedra Porque a lo mejor En una de ellas Te encuentras una sorpresa Así sin esperarlo Subimos A ver Madre mía Flipas Flipas Es que me vas a poner Es un Pueblo Madre mía Los gritos en esta casa Ya Y de esto Para hacer pociones Y libros Madre mía Que querías Libros Pues ya está Papel Nos va a hacer falta Eso sí Si te saliese caña Azúcar Ya sería la hostia No va a cañar azúcar A ver Necesito hacha Que no tengo Papullo Esto solo da libro Pero me va a llevar unos cuantos Ahí De todas formas Ya nos vamos a craftear El libro O sea directamente Y si nos sale Papel O Pues sería tan increíble Que nos saliesen papeles Y esto sería Vamos Mucho pedilla Mira una Con caña de azúcar Toda Toda No va nada Experiencia Bueno pues tampoco está mal Eh a ver Este cacharro No lo hemos mirado A ver Pues no debe tener nada A ver Vamos a ver Vamos a centrarnos Vamos a ver No Todo eso está sin explorar Vamos un segundo Que allí Ahí he visto otra estructura De cojones Vale voy un segundo Allí Diréis para qué Pues voy a recoger mi carne Lo primero Que si no luego se me olvida Y me voy a hacer aquí El libro también Que si no me equivoco Esto era sin más Así Y así Vale Tenemos el libro Así también te salen papeles Con el libro solo Buah pues triunfala No no pero tiene que ser amarillo No amarillo se hace ahora Ah Vale triunfala total Buah eres la mejor Es que eres la puta polla Te lo digo Vale Entonces esto Debería funcionar así Le damos clic derecho Perfecto Pue Así Joder Pue Pue Blazo Ay Ya está sin más Se tenía que haber puesto morado Vale está morado Sí 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 Ahora Sí Derecho Eso es Metemos el papel Y si mis cuentas no fallan Perfecto Madre mía Perfecto Ahora la polla sería Poderse ir a casa Dejar toda esta mierda Pero si acaso Lo que haríamos Pausaríamos el vídeo Nos vamos a casa Y ya está De momento vamos a echar un ojito más Hasta que veamos que no nos cabe absolutamente nada más en los bolsillos Más que nada A ver hago esto Si vosotros queréis ciertas cosas las haga directamente Pero claro Quedaría unos capítulos de 80 minutos Que no tendrían sentido Porque sería solo andando Y os cansaríais ¿No? Esto lo he mirado No Entonces Por ello el disco que esto tampoco lo he mirado Definitivamente no lo he mirado Esto es la puta Hostia Es que los discos me dan igual Pero por ejemplo Las armaduras de hierro para los caballos me vienen Es que fíjate Ender Pero es que Que bromas Vale Vamos a hacer una cosa chavales Voy a hacer una pequeña pausa ¿Vale? Me voy a ir a casa Y Y cuando esté en casa Pues ya Directamente Activo Dejamos todos los zarrios allí Y nos venimos con el libro Es tan sencillo como eso ¿Vale? Chavales Ahora mismo nos vemos En un segundito Os pauso desde aquí Y en nada Me vais a activar ¿Vale? Piti Toys Exacto Estamos en línea Vale Estamos en línea Estamos en línea Estamos en línea Y nos vemos información Que firmamos Vale Vamos a dejar aquí un poco de Churra ya O sea Todo Luego ya veremos Lo que tenemos Lo que no tenemos Y demás ¿Vale? Mira aquí tengo cofres también más A ver Perfecto Vamos a poner otro aquí Por ejemplo Y nos vamos a ponerlo Y nos sacamos todo de las mochilas Vale A ver Hacemos así Nos sacamos todo de las mochilas Porque es que Si no macho No puede ser Porque llevamos todo inflado Porque no me esperaba Va por abajo Llevo la azada a mano No No la llevo a mano Luego probaremos a plantar esto Si no luego en el próximo piso Mira 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 El hombre lobo Toma Voy a ser hombre lobo Estoy infectado Definitivamente Estoy infectado Chavales Perfecto O sea Ha sido lo mejor Ya tengo título para el video Vale Tengo título para el video Y tengo todas las vidas Para jugar al juego Que estoy jugando Entonces Vale Cogemos todo esto Todo esto Madre mía Lo que hay aquí Es que esto no es Ni medio normal Vale La comida si que nos tenemos que dejar Estoy tomando yo aquí Me voy a ir sin comida Que no me voy a venir Vale Vale Perfecto Dejamos sender pel Si acaso Nos vamos a coger alguna Para hacernos algún papel más Por si las moscas ¿No? Los papeles Si si los tengo Vale Dejo esto también Coge más chuletas de estas Los papeles Aquí tengo Unos pocos Y es tan fácil Como hacer así Así Ah vale Si salían así ¿No? Vale Cuatro Perfecto Mira, 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 mira ¿Habéis visto, no? Eso se llama Insección Vale Vamos a hacer aquí Bueno, aquí no Lo vamos a hacer realmente Aquí no Yo lo haría Lo hago aquí Por ejemplo Casa Bonita Ahí Y en otras casas Pero Eso Vale Y aquí Si clic derecho Vale Y ahora Si no me equivoco Pueblazo Pero Lo llevas todo Y si no vuelvo Si has dejado No he dejado nada ¿No? Yo creo A ver que me he buggeado Vale Muy bien Esto está súper bien Interesante Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué me he buggeado? Vale Desbuggeado Vale Venga No hay problema Ha sido un buggeo Temporal Vale Esto sí que está mirado Creo que he cogido toda mi carne No Perfecto Igual que me pega la gatos Vale Creo que el otro Está evaporado Vamos a coger carne Primero Aquí vamos a tener carne Madre mía Soy un hombre lobo Mato Quiero todo papi Quiero todo papi Soy un hombre lobo Y no me voy a casar Jamás Que lo mato también No me caso con nadie Tomas por culotos La verdad que me la estoy jugando Yo creo que debería dejar alguno Para criar No Tengo el libro Y podré hacerme el El casarro ese Para venir por Con eso y llevármelo a casa Que no se transportan contigo Sí Con el Tengo un aparato Hay un aparato A ver Bueno que hay una hostia Que sí que Se transporta Ya pensaremos a largo plazo De momento Vamos a pensar a corto A corto plazo Es que nos hace falta comida Yo creo que tenemos Vamos vamos Comida aquí Para hacer ya Serena Vamos tampoco De que Vais a ver chavales Mira 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 En cuanto caiga la noche Buah Ahí Vais a flipar Vale Me estoy cargando la espada Pero bueno No hay problema Porque me puedo hacer otra En cualquier momento Hola señora Le he matado todo Le voy a dejar ese caballo Por ti Vale Mira mira Que salta Salta Ah no Aún no Aún no me he convertido No 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 Vale Mierda Ya sé lo que se me ha olvidado Que quería coger Libros Nos los vamos a llevar Quería coger un hacha Y se me ha olvidado Pero bueno Vuelve a tu casa Pues también es verdad Vamos a volver un segundo Vamos a hacer las cosas bien Eh Casa bonita Vale Vamos a ir Y en un segundo Nos hacemos lo que queremos Tenemos madera Esa es la buena El hacha Si el hacha Lo tiene derecho ¿Dónde? En el uno De los cofres De dentro Esto me lo tengo que llevar También Eh Vale Voy a coger estos dos También Cojo la madera Mira mira Ha soido mi corazón Es el corazón En el otro cofre De dentro Tienes un hacha Yo creo que no Pero bueno 5 euros 5 euros ¿Ves? ¿Me los debes? Me debes 5 euros Me debes 5 euros ¡Ah! Eso que tiene ahí ¿Qué es? ¿Un muñeco? No sé dónde es ahí ¿Un villano? Hay un villano Bueno Un señor Vale A ver Esto así ¿Qué me estaba haciendo? Una hacha Una espada Vamos a hacer de Y una espada Que lo hacemos de Iron También Obviamente Madre mía Y ya de paso Decir ¿Para qué vamos a llevar Estos lobosillos Pudiendo de parte Pues lo dejamos Carne, carne El villano Así Vale Vale Ya está Venga Y nos vamos Casa bonita Vale Ahí va Casa bonita Era para comer Era para comer La puerta de mi casa Y ahora ya Pueblazo Ahora sí que sí Vale De todas formas Tengo esta espada también Que la voy a probar Mira, mira, mira Vete al cofre Donde has dejado Me voy Ah, hostia Pensaba que había sido Tan tonto Que me había dejado El hacha en casa Que no me hubiera sido Tanto por nada Voy a coger Porque todo esto Diréis ¿Para qué lo coger? Bueno, pues todas estas librerías Para cuando pueda encantar Me van a venir de miedo O sea, pero de miedo Perfecto Pillamos 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 Todo lo que Sí, sí podemos Hombre, eso sí Podemos volver Pero bueno Ahora cojo un puñadito Para tener Yo soy como O iba a decir otra burrada Pero me voy a callar Que si no luego me hinchan Ahí Perfecto Eh, ¿Dónde había visto Enderpearl? A saco también Por aquí había una Una cintura A la derecha Esta ahí Esta ahí ¿Eh? No Es que si Bueno, derecha Depende como lo mires No Vale Ah, esa Vale, esa Vale, sí, cierto, cierto Tienes la pantalla Es que había Enderpearl Que me acordaba Que la que habíamos dejado Por pólvora Tal, tal, tal Tal, tal Vale Seguimos Esto lo hemos Mira, mira, mira Ay, qué ganas Ojalá me pueda Compertir en este episodio El hombre lobo En cuanto sea de noche En teoría, sí Vale Vamos a Hacernos a ojo Pero aquí Vale, creo que estos son Ah, no Los dentro tienen, eh Están sellados Pero dentro tienen Guau Madre mía Qué sobrada Ese no lo he mirado O sí Ya tengo duda No sé Creo que no Sí, yo no No, no Oro Coneja Esto era algo Para tener Dimensionar Yo creo que era algo Para tener Transportarse Que no voy a probar Lo miraré primero Madre mía Otra espada Otra de estas Etiquetas tengo aquí Para Filo infinidad Bueno Vale, vale Empezamos con las cosas Más importantes Me duele el cuello Que no lo sabe nadie De tener la cabeza aquí Porque tengo un pedazo De cebollón Y claro Estoy en la cama tumbado Me acabo de reposar un poco Así que si me oís La voz un poco gangosa Aquí es donde Vale Hacia allí Vamos ahora No, esta no Pum pum Madre mía Esto A ver Empezamos a meter mierda Ya Es que toda la mierda Que voy pillando Claro es que yo pillo todo También Es que Tengo síndrome de biógenes Pero a nivel 10 Vale A la sandía La voy a dejar Más lo que las mozanas Mozanas Los panes Y las carnes Vale Continuos Vale Esta casa también La vamos a mirar Si es que esto es enorme Si es que seguro Que me dejo cosas Experiencia Pues no Experiencia Me la llevo Tengo el síndrome de biógenes Venga Aquí Ahora algo Esto si ya son murallas Las murallas Ah de la salida Yo creo que si Si tiene sentido Aquí he estado No Si aquí he estado Si este es un Es que había un Es que Me huele a que aquí arriba Puede haber algo también No Vamos a ver No Vale Vale No Pero quería Había que salir de duda ¿No? Vale Es que Mira hacia la izquierda Ahí arriba No sé Todo eso Claro Y eso Eso tiene pinta Es una cosa de brujas Que te cagas Pero eso lo veremos En el próximo episodio Si acaso Que tampoco vamos a jugarnos La que Todo lo interesante La mitad Vale Yo creo que Lo sí Lo primordial Se está haciendo de noche Me transformaré Ahora lo veremos En teoría Debería ser transformado En El hombre lobo Pero Vale Eso está Vale Pues yo creo que Todo lo interesante Si que voy a ir A mirar aquello Que es lo único Así Que aun con todo Creo que es muralla Pero Madre mía La monto Es que estoy dudoso No sé Si subir Y todo Si si no Ahora soy Ya soy lobo Mira 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 la armadura Soy Aullido Hombre Fijaros lo que os digo Mira Tu madre Está flipando Por Fijaros Mira 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 como salto Mira como salto Y mira como corro Pero es que así corro Pero voy a matar 4 bichos Ya verás Es como que se encenega Y mira Aull corre más Bueno Yo creo que no se aprecia mucho Pero si si Corre más Corre más Pero es que mira Que saltos pego Voy a saltar 2 Salto doble Es que es una pasada Tío Soy pitito Ahora viene lo bueno No se si volveré a ser pitito No Yo creo que Que nos quedamos así ya Si si Que hacemos Vamos como lobos Pero sube arriba A la muralla Es verdad Es que me había Me había quedado en cenagoya Aquí con la Lobo pitito Pitito lobo Lobotito Vale Ahí 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 Vale A ver Vamos a poner Ladrillitos De piedrita Aquí Soy un lobo Mimoso Ladrillito bonito Así 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 Dejo lo bonito Pero bueno Eso va Bueno Pues también tengo Lo mejor No No me lo he dejado No me lo he dejado Ya te estabas riendo Pues no me lo he dejado Ahí Ahí Y ahí Vale Tiene menos ataque Pero me da igual Me da equivocado Vale Es que había una escalera tan hermosa Ya pero a mi me gusta lo difícil Pero sabes por qué Porque soy un lobo Mira Mira Un lobotito Lobotito Pues me tocas el pito Vale Ahí Voy Me he pasado Tampoco salto tanto Bueno Mira 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 como he subido Que gozada Vale Pues no hay nada ¿Qué hacemos? Agujero Igual me la estoy jugando Quitando De esto Pero bueno Me voy a subir arriba El capítulo es pequeño todavía Hay dos posibilidades Que muera O que muera Pero vamos a subir Hay que intentar Por lo menos No me puedo quedar aquí de manos Cruzadas No puedo Soy Pititobo 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 soy Eso me gusta más Vale Perfecto Lobo 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 Soy Lobo Claro En el título No voy a poner Lobo Por una razón muy simple No me conocen ni en mi casa Pues ¿Cómo voy a poner Lobo No me encontraría nadie? ¿Y el daño cómo va? Tengo un poquito Oh pues me hago muchísimo menos daño Por caída Es que se ha zarpa Tengo una zarpa Que corto pechos Soy un aullador Que me aulla la cara Quiento Dale con la zarpa Soy un valiente Soy un valiente Soy un valiente Voy Espérate Que muero Que muero Madre mía Por arriba había agujero Madre mía No hay agujero Es lo bueno Acuático Lobotito se muere Lobotito está en sus últimos A ver No necesariamente muero Si veo que tal Me voy con el libro a mi casa Claro Pues sí, sí Vete, vete Espera, espera Vete, vete Vale, vale No vamos No vamos Madre mía Vivo al límite Come, anda Come Espérate que hay arqueros Encima Madre mía Vale Estamos encerrados Madre mía Madre mía Como no la jugamos Que guay Es Lo volví Vale A ver Volvemos A Puebla Ahora sí Nos vamos directos Al Bueno, directos Por lo menos a mirarlo A echarle un ojillo Y así eso Lo dejamos Porque ya llevo Bastante capítulo La verdad Hay que decirlo ¿Dónde está? Claro Ahora de noche No lo veo Está por allí Lo que sí que veo Parece un poco más raro También ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes quién soy yo? Ahí Dale 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 Madre mía Lo que hay aquí Cari Que me persiguen Que vienen Que vienen Madre mía Menos mal Que trepo aquí Como una Vamos Vamos Vale Bueno Pues vamos a subir Un poquito Vale Y nos vamos A Allí Vale Eso va a ser muy divertido Porque es que Tiene toda la pinta Que me van a meter Pero vamos Está en el de nil Vale A ver Vamos a mirar Vale Ya vale De hacer tanto El tonto En realidad Que me está diciendo Que haga O es mi novia No estés Lo hago yo aquí Por Las primeras veces Si que lo he hecho Por cuenta propia Pero luego Ya me han obligado Vale Vale Subimos Subimos Ahora Me faltarán bloques Verás tú Y la voy a liar Parda Porque luego Hay que bajar No llevo Ni un cubo de agua Vale No hace nada No me cojo el libro ¿Quién eres tú? Soy ¡Es un KIKAAA! Vale Ya quedo claro Vale Me quedan 11 bloques Creo que no voy a llevar Cariño Vale Llego Madre mía Lo que hay aquí Madre mía Lo que hay aquí Esto sabes lo que son ¿No? Las primeras Hay una dungeon Que te caga Ya Pero que te caga Y que es posible Lo dejemos Para el próximo episodio Madre mía Lo que hay aquí Madre mía Lo que hay aquí A ver Vale Mira Casa bonita Bueno Pues chavales Lo dejamos aquí Pero Soy Y sigo siendo Y seguiré siendo Lobo pitito Vale chavales Espero que os haya gustado Me voy a A editar Básicamente Y nada A ayudar A ayudar Bien Compartir con otros amigos Y todas esas cosas Y nada Un abrazo Bien 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 Bien